Señoras y señores, con una sonrisa los recibimos. Les damos la bienvenida en línea directa con Judite, en línea directa con la salud, el programa más tradicional de la salud en la radio colombiana. Y en la radio internacional también hay que decirlo, porque estamos a radio APIT Internacional, claro. Y estamos también transmitiendo desde una de las plataformas más importantes en Cúcuta. Y estamos también en la costa transmitiendo con una de las radios más importantes, radio La Voz del Ranchería, 107.3 FM. Y obviamente, pues aquí desde la cadena Todelar de Colombia, un abrazo grande y muy especial a todos ustedes que se conectan a esta hora para el programa más querido de la salud natural en Colombia, en línea directa con Judite, en línea directa con la salud. Mi doctora Linda, ¿cómo vamos? Qué alegría saludarla. Gracias, Juan Carlos. ¿Cómo ha estado? Bien, muy bien, afortunadamente. Ah, bueno, me encanta muchísimo, de verdad que siempre que nos reunimos aquí es como un momento bien sabroso. Sí, señora. Porque es para compartir mucho conocimiento y nos encanta. Nos encanta, mucho elegante y bonita como siempre. Mi doctora Linda, vamos a hablar de algo que es muy importante para nosotros, nos lo han propuesto y creo que es una obligación hacerlo, ética, moral y profesional. Digamos que, ¿cuáles son esos malos hábitos que terminan dañando nuestra salud? Ah, sí, bien, me parece un tema interesante. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que decir que de verdad afectan la salud. Eso es verdad. Y muchas veces lo hacemos inconscientemente. Inconscientemente se hacen, sí, señor. ¿Cómo es que dice el adagio del que inconscientemente peca? Peca, inconscientemente se condena. Ah, caramba. Que no nos vaya a pasar eso. Que no nos pase eso. Eso es cierto. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Recuerden, 249-5406-548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. O si no se olvide, el teléfono de Kennedy, 273-1863. El WhatsApp también está habilitado, 307-45-1844. Si quiere conocer más de nosotros a través de la red, la web, somos laboratoriosjuezar.com. Señor. Mañana está. Mañana está. Viernes tenemos Facebook Live. Para que no se les olvide. Sí, eso es verdad. Mañana entonces para que todo el mundo esté atento al programa. Exactamente, para que nos puedan ver. Puedan ver a la doctora, el cabello negro a Zabache. Sí, exacto. Para que puedan ver cómo estamos y cómo podemos colaborarles a ustedes con la salud. Mi doctora Linda, a veces, como decíamos antes de irnos a la pausa, inocentemente terminamos nosotros condenándonos. Condenándonos y dañándonos. Sí, tristemente, por desconocimiento, más que otra cosa. O sea, más que todo es por eso. Eso es verdad. Y existen, yo no sé si llamarlos hábitos o cómo llamarlos, mi doctora Linda, o situaciones de vida que nosotros mismos propiciamos. Y que van deteriorando nuestra calidad de vida, nuestra salud y nuestro bienestar. Sí, Juan Carlos, una de las cosas es que es mucho lo que sucede en la inactividad, ¿no? Es que llegamos a una edad determinada, mi doctora Linda. Bueno, salvo nosotros que conservamos la cultura todavía, debemos decirlo con profundo respeto y admiración de hacer ejercicio. Muchos de los oyentes, mi doctora Linda, cuando llegan a una edad determinada, ya no hacen ejercicio, ya no caminan, ya no salen a hacer un deporte. Dicen, ah, eso es para los jóvenes. Eso nosotros de viejo ya nos tenemos que resignar y ya se acabó en nuestra vida. Ya se levanta la gente y a tomar tintico y sentado y ya haciendo pereza y a las dos de la tarde a bañarse, eso no. No, no, ahí se le acaba uno la vida. Mire, empecemos por ese mal hábito. Primero, levantarse tarde, mi doctora Linda, acorta el día y por ende empieza a frenar el metabolismo. Exacto. Y eso hace que subamos de peso, que cuando dormimos y comemos tarde en las noches, pues digamos que nuestras venas y nuestras arterias nos empiezan a pasar la cuenta de cobro a futuro. Levantarnos al mediodía o a las 10 de la mañana o a las 9 de la mañana ya está generando problemas de salud, hay que decirlo. Es que eso es un problema fuertísimo, Juan Carlos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a levantarnos temprano, a caminar. Vamos a hacer ejercicios de acuerdo a lo que nosotros podemos, no nos vamos a exigir como muchachos, pero sí es necesario que esa inactividad física nosotros la saquemos de nuestra vida. Y además, sumémosle otra cosa, mi doctora Linda, si nosotros nos saltamos el desayuno, podemos aumentar de peso, podemos tener más hambre durante el día y no podemos seleccionar los alimentos. Si llegamos al almuerzo, mire todo el paso que nos hemos saltado, el primer paso que es energético, que es de salud y bienestar, que es un buen desayuno. Un desayuno que arranque, por ejemplo, con una arcilla, dejar un tiempo, ir a una granola, ir a un Vita J.E., ir a unas frutas. Pues ahí arrancamos un día saludable y estamos dejando los malos hábitos. Claro que sí, Juan Carlos. De verdad que mucha gente, es mucha la gente, sobre todo los jóvenes, que no desayunan para no engordar. Eso es un error, pero grandísimo, porque van a aumentar de peso. De hecho, aumentan de peso porque todo el día van a tener hambre. Claro. Todo el día van a tener hambre. Y de verdad que cuando ya no, el cuerpo le exige, no saben elegir. Entonces, reaccionan es consumiendo lo que esté al frente. Sí. Y se saturan, sobre todo, de alimentos ricos en grasa, en azúcares, en harinas. Y allí viene el gran problema. Eso, ¿por qué? Por no entrar a consumir el desayuno, que es la energía que nosotros tenemos que proporcionarle al cuerpo. Eso es verdad. Y ya lo decíamos, ese desayuno debe ser la carga energética que nos va a soportar hasta cuando llegue el mediodía, que es la hora de la segunda dosis de alimentación, que va a ser la recarga energética, por así decirlo. El almuerzo. Es que sí, eso es verdad, Juan Carlos, porque en el desayuno uno recibe más o menos del 15 al 25% de energía para el gasto del día, ¿no? Y es muy importante que nosotros también el desayuno lo seleccionemos bien, consumiendo cosas integrales que nos sirven al cuerpo, pero también cosas, por ejemplo, las frutas, o consumir una ensalada, o consumir una leche de almendras, o de soya, o de ajonjolí con la granola, una granola bien orgánica como la que tiene el laboratorio. Pauloso, pauloso. Es maravilloso. También nosotros proporcionarle al cuerpo un pan integral, el pan integral es formidable. Miren ustedes, o consumimos frutas, o consumimos los cereales, o consumimos leche de almendras, y consumimos la granola, que esto hace que nosotros de verdad, esto recibamos fibra, recibamos vitaminas, y vamos a obtener mucha energía, porque de lo contrario la persona va a tratar de consumir cosas, y hay veces cosas que no es lo mejor, por ejemplo, hay gente que tiene hambre, a las 10, 11, no, va a comer algo, una comida rápida, hamburguesa. O a veces, no tanto la comida rápida, sino lo trasnochado. Y aquí ya hemos hablado de los tamásicos y los rayásicos, el daño que, eso anoche me quedaron frijolitos y me quedó arroz, me hago un calentado, y listo, sale pa pintura, y con eso quedó bien. Muchos estarán riendo y dirán, uy sí, eso que está diciendo la doctora Juan Carlos es verdad, yo a veces lo hago, no saben el mal tan grande que se están haciendo en consumir una comida recalentada. Todo lo que es recalentado ya es rayásico, tamásico, y eso produce mucho daño al cuerpo. Entonces es muy importante que nosotros comencemos a consumir alimentos sanos, y es una cosa, la gente a esas clases de comida le agregan la papa frita, los paquetes, cosas que no son nada positivas, salsas y todo salado. ¿Qué positivo está recibiendo el cuerpo? El cuerpo no está recibiendo sino una carga energética negativa, pero 100%. Exacto. Y sumémosle a eso que si nos levantamos tarde, nuestro cuerpo no tiene la misma capacidad de reacción, nuestro sistema de defensas baja. Es importante dormir, sí, hay que decirlo, pero todo tiene un tiempo establecido, son 8 horas de sueño, que es lo más importante para hacer la recuperación. De ahí en adelante, si pasamos, estamos alterando el orden normal del funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, ¿quién sufre muchas veces? Los pulmones. Pero me gusta mucho que en el libro de la receta de judía en la página número 87, mi doctora Linda, por ejemplo, en ese momento que las defensas se bajan, porque por tantas cosas nos volvemos descuidados y demás, nosotros debiéramos hacer una implementación. Yo solamente voy a dar un día, mi doctora Linda, si me lo permites. Un solo día, vamos a elevar defensas, porque nos volvemos por climes a gripes, catarros, resfriados, bronquites, bronco, neumonía, y de ahí en adelante, enfermedades respiratorias superiores e inferiores. Mire, ¿cómo podemos hacer? Si nos levantáramos temprano, hiciéramos un poquito de ejercicio, como dice mi doctora, nosotros nos tomáramos la arcilla, y si camináramos un poquito y llegáramos a desayunar con la granola y el vitaje, muy seguramente nuestro día arrancaría lleno de actividad, digamos, y de energía, para mejorar nuestra calidad de la misma. ¿Qué podemos hacer a las 7 de la mañana? Si vamos a salir, bueno, oiga, ¿por qué no desayunamos con una ensalada de neutro? Zanahoria rallada con aguacate y sal marina. Qué rico, un poquito espolvoreado. Llegamos de caminar, listo, si es que estamos pensionados, si ya no tenemos otra actividad. La ensalada de verduras a las 10 de la mañana, neutro, cebolla cabezona, roja con zanahoria, limón y sal marina. Ay, ahí me estoy preparando para el almuerzo. Al almuerzo voy a recibir la segunda alimentación, la segunda dosis de energía o inyección de energía, para que ustedes lo vean, que puede ser con la sopa de cebada, el arroz integral, la papa salada, el garbanzo. Entonces, imagínense el plan que nos propone mi doctora Linda, que es un plan totalmente nutricional, para mejorar, mantener la calidad de vida, el bienestar y la salud. Y en la tarde, para terminar, un tonificante de saúco, mejorana, orégano y anís, endulzado con miel de abejas. Importante, o si lo quieren cambiar, lo pueden hacer una avenita bien cocida, bien rica, y la pueden hacer con un nutri-JG. Si ven ustedes lo importante de todo esto, y ahí puede que no tengamos otra actividad, pero estamos mejorando, estamos dándole bienestar al cuerpo, a los órganos, a los tejidos. Estamos teniendo un cuerpo mucho más saludable, mucho más funcional, mi doctora Linda. Claro, cada vez que nosotros le damos algo positivo al cuerpo, por ejemplo, siempre nosotros repetimos constantemente que desayunemos como reyes, almorcemos como ricos y comamos como pobres. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de reyes, estamos hablando de alimentos que de verdad vienen a cumplir un efecto positivo en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando hablamos de la fruta, hablamos de las verduras, hablamos de consumir nosotros, siempre darle la arcilla y la melaza en ayunas para que nuestro cuerpo pueda reaccionar positivamente, porque recojamos la parte tóxica, porque activimos, porque en la noche cuando tomamos la arcilla y la melaza, estamos recogiendo toxinas. Correcto. En la mañana estamos activando. Ahora, si yo lo acompaño con un extracto de alcachofa una hora después del desayuno, pues yo mucho más le voy a ayudar al cuerpo. Fabuloso. Si a mediodía estimulo los riñones con el extracto de diente de león, pues perfecto. Le voy a elevar las defensas con la vitamina C, con el fermento de guayaba, el fermento de piña, eso me ayuda muchísimo. Entonces, es muy importante que nosotros comencemos a tomar alimentos que de verdad comiencen a hacer efecto positivo en nuestro cuerpo. Ahí estamos nosotros hablando de poder descansar, porque cuando uno le da al cuerpo algo sano, el cuerpo puede entrar a descansar y a su vez también esa hambre que está acumulada allí, porque nosotros el cuerpo cuando no recibe los elementos que él necesita, el cuerpo los pide. Entonces, da la sensación de hambre, de hambre es una hambre acumulada y mucha gente cree que ingiriendo muchas cosas va a calmar el hambre. No, el cuerpo sigue pidiendo, porque él no recibe los elementos que de verdad él requiere. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a comprobar que cuando le damos al cuerpo los nutrientes necesarios, el cuerpo no sigue pidiendo alimentos. Es verdad. Porque entra en satisfacción y ahí entra el cuerpo de verdad a responder a un, a algo positivo que recibió. Exactamente. Donde, yo creo que estamos haciendo un pequeño balance hasta ahora y estamos entendiendo muchas cosas y decimos a carambas. Es verdad lo que dice la doctora. Yo soy parte y hago parte de esa familia que tiene malos hábitos alimenticios y que seguramente ha venido con el paso de los años alterando el bienestar y la salud. Pero tranquilos, la buena noticia es que se puede corregir. Sí, hay que dejar los malos hábitos y entrar nuevamente al camino del bienestar. Donde conseguimos parte de los alimentos que aquí anunciamos, pues obviamente en nuestra casa principal, ahí en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto. O marcando nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. O nos pueden visitar en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Kennedy tiene un número telefónico, 273-1863. Mi doctora Linda, también hay un mal hábito que, que aquí lo hemos hablado y ya lo ha dicho muchas veces la comunidad científica, que es que comer de noche no es alimentarse, sino enfermarse. Sí, la comida en la noche nunca nos deja a nosotros cosas positivas, pero es importante que nosotros sepamos esa parte para poder hacer esos cambios de hábitos alimenticios que no son positivos y que fueron heredados, porque así nos enseñaron nuestros padres y entonces decimos no, que hay que consumir tres, es más, hay gente que dice que hay que consumir cinco, seis, siete veces alimentos y de verdad que eso es saturar al cuerpo, ponerlo en una tarea que no es necesaria. Los alimentos que el cuerpo necesita son en cantidades mínimas. Nosotros nos enseñaron a comer y a comer cantidades creyendo que en la cantidad está la calidad y nunca. De verdad que eso es lo único cuando nosotros saturamos el cuerpo, así sea de carbohidratos, sea de grasa, sea de carnes que no son nada positivos, lo único que uno entra a activar y desarrollar son muchas posibilidades para padecer de artritis, artrosis, osteosporosis, bueno, eso es lo que nos espera hacia el futuro si nosotros no hacemos corrección de hábitos alimenticios y a su vez también pues uno va adquiriendo más y más y más peso, más y más peso porque está bien que uno se mantenga en cierto peso, pero hay gente que cada día es más y más y más peso, entonces, pero eso consigo también trae muchas enfermedades cardiovasculares, también mucha gente cree, una de las cosas, Juan Carlos, que es increíble, que la gente cuando se ve que está aumentando, aumentando, pues uno se angustia, yo creo, yo soy mujer, yo creo que a todos nos pasa eso, que en algunos momentos como que el cuerpo comienza a ser como un yo-yo, a subirse como fuertemente, pero a bajarse casi nada, pero sí a subir, a subir, a subir, eso lo angustia a nosotros, a todos los seres humanos nos angustia, y esas preocupaciones nos llevan a estados de ansiedad que muchas veces nos pueden generar problemas más serios, claro, entonces esa necesidad, esa gana de nivelarse, lo único que uno se siente como deprimido, se puede sentir deprimido, angustiado, no sabe qué hacer, entonces en lugar de activarse se vuelve sedentario, claro, se vuelve sedentario porque uno dice, pero yo qué hago, entonces comienzas a añorarlo de la parte de la infancia, cuando yo era, yo era, yo era, eso no sirve para nada, aquí lo que nos sirve es entrar a adoptar un estilo de vida diferente, saludable, saludable, y es poco a poco, porque poco a poco lo fuimos adquiriendo, poco a poco uno va nivelando, pero comenzar a hacer el ejercicio, por ejemplo decirle voy a iniciar con 15 minutos, es bueno, ya después uno se va exigiendo hasta llegar a los 30 minutos, eso sí, ya esa actividad física, pues entonces nos puede ayudar mucho. Pero hay un cambio importante que los dos hemos visto, y que los dos compartimos, cuando vamos a hacer ejercicio, mi doctora Linda, que es que nosotros nos hidratamos, pero nosotros no llevamos esas bebidas hidratantes que hay convencionales, no, en nuestro botilito nosotros llevamos algo muy especial. Claro, el agua de planta, nosotros tenemos en la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la verdad, cuando yo voy a caminar, llevo mi agüita de plantas, eso es muy importante, voy a hacer una actividad física, llevo mi agüita de planta, ¿por qué no utilizar las 6 fórmulas? Si yo trabajo, si yo gasto plata en muchas cosas, aún en el perrito, en muchas cosas, ¿por qué no voy a gastar plata en mí? En mí, claro, invierto en mí, debo invertir en mí. Es que no tengo por qué negarme las cosas. Claro. Mucha gente, no es que no tengo, pero sí debe tener para el perro. No es que no tengo, pero sí tiene que tener para el gato. No es que no tengo, pero sí tiene que tener para el carro. No es que no tengo, no. Y yo, que soy la que trabajo, y yo, que soy la que hago, no voy a tener para mí, no van. Tenemos, yo creo que cambiemos ese estilo de vida. Hagamos un pare. Miren nosotros, el laboratorio puede ser, nos brinda muchas cosas. Total, sí. Por ejemplo, la arcilla y la melaza, para una mejor digestión. Nos brinda el extracto de alcachofa, para el hígado, que eso es clave. El hígado tiene más de 500 funciones. Tenemos el extracto de dientes león, para los riñones. No olviden ustedes que el filtro es grande, los riñones y la piel, pero más los riñones. Tenemos nosotros que saber, que si el riñón funciona bien, el hígado está bien, va a estar bien todo el sistema glandular, el páncreas, la hipófisis, la presión arterial, también va a estar bien. Muchas cosas en nosotros va a estar bien, pero hay que estar pendientes, hay que estar pendientes, de lo que es la vida, y que la alimentación juega un papel importantísimo. ¿Por qué negarle los fermentos? Yo me pregunto a mí misma, si yo conozco los fermentos para estimular la circulación, si yo conozco los fermentos para estimular digestión, si yo conozco los fermentos para activar secreción hormonal, ¿por qué no los tomo? ¿Cierto? ¿Por qué no los voy comprando poco a poco? ¿Qué estoy esperando? ¿Que se me dé un, como magia? No. Para que eso esté en mí, para que esté en mi cuerpo, yo tengo que decir, bueno, voy a comprar esto para mí. Digo, esta plata es para esto. Tengo que pararme, tengo que ir, tengo que comprarlo, tengo que tenerlo en la casa, tengo que tomarme todos los días una copita. ¿Por qué no lo hago? ¿Acaso estoy esperando qué? Esperando que por arte de magia llegue el vinagre a mi mesa y de paso también a mi cuerpo. No señor, voy a tomar los fermentos, voy a tomar el agua de planta, voy a hacerla. Ah, que la hija no me lo hace. No lo haga, lo hago yo. Y así sucesivamente. Claro, mire que Jimmy nos hace caer en cuenta de algo, mi doctora Linda, que cuando no hay ejercicio, y le agradecemos a Jimmy, la notación que se nos estaba pasando, cuando no hay tanto ejercicio, la tiroides no funciona muy bien. Entonces, si no funciona muy bien, nosotros empezamos a asustarnos. Mire, aquí hay, hay que decirle, el fermento de sidra, el kelpower, son ayudas, ayudan de la mejor manera. Sí, para que la tiroides también funcione, son alimentos y son elementos naturales que también ayudan de una o de otra manera. Que contribuyen directamente, pero uno tiene que de verdad tomarlo. Hay veces la gente dice, no, sí, yo sé que eso es bueno, pero no lo toman. Pero no, es que yo tengo, yo estoy esperando que me dé la oportunidad para ir. Voy a esperar que unos centavitos me lleguen para yo ir. Sí. Y acaso usted no sabe que la salud es algo tan delicado y sensible que en un momentico se puede perder la vida. Entonces, no, no le demos tiempo al tiempo. Trabajemos, hagamos algo también por nuestro cuerpo, que el cuerpo harto ha trabajado, el cuerpo harto nos ha dado, el cuerpo contribuye totalmente en lo que nosotros tenemos. ¿Por qué le negamos a él lo que él también necesita? Y si él nos ha dado, ¿por qué no le damos también a él? Mire, hagámonos una, hagamos esa pregunta todos los días. ¿Qué tengo que darle yo hoy a mi cuerpo? ¿Qué me voy a regalar? ¿Qué me voy a regalar? Me va a regalar un fermento, me va a regalar un, una arcilla, una melaza, el laboratorio jueza, un vita-JE, un nutri-JE. Voy a regalármelo porque es necesario. Y es necesario también que ustedes llamen al 249-5406, al 548-8339, o nos visiten en la calle 63D, 2225-2221, sector de 7 de agosto. Mi doctora Linda, se nos acabó el tiempo. El tiempo pasa rápido, de verdad que es muy rico estar con ustedes. Los queremos mucho. En línea directa con Judit. Hasta este momento, en línea directa con Judit.